¿Cómo te va? Muy buenas tardes. La verdad que muy contento por esta posibilidad, que hoy tenemos la práctica abierta ya del fútbol 11, en los predios del Club Esportivo Central Norte, de acá de nuestra ciudad de Perico, y que participan a Liga del Carmen. Quiero hacer un, digamos, aclarar, no está habilitada la Liga del Carmen, ¿no? Está habilitado el Club Esportivo Central Norte, que pertenece a Ciudad Perico, pero que participa en la Liga del Carmen. Nosotros podemos hacer este partido con los diferentes equipos, que cumplan, reúnen el protocolo, pero no podemos involucrar a la Liga del Carmen, porque la Liga no presentó todavía el protocolo del Carmen. Sí, la Liga de Veteranos de Perico, que está habilitada conjuntamente con la nuestra, con lo que es Club Esportivo Central Norte. Sí, nosotros acá en mano tenemos la resolución. Queremos agradecer, bueno, al director de Desarrollo Deportivo de nuestra ciudad, el señor Jorge Cata Tejerina, también al COE, lo que es municipal, que nos habilitó y nos dio la resolución. Así que muy contento por todo esto, porque ya se esperaba de hace bastante la posibilidad de jugar al fútbol en cancha de once. Y bueno, Esportivo Central Norte reúne todas las condiciones, todos los requisitos que pide el COE provincial, que pide la Secretaría de Deportes, y por eso la habilitación. Así que vamos a ser muy exigentes nosotros con el protocolo, tan exigentes como es la policía y como es la Organización de Desarrollo Deportivo, porque estamos nosotros a cargo de la organización, y como organizador también tenemos que ser exigentes con nuestros jugadores, con nuestros compañeros, y que todo lo que ingresen a jugar se vayan tranquilos a su domicilio, a su casa, y sano y salvo, ¿no? Porque es muy feo como organizador tener algún jugador que tenga algún tipo de problema, que tenga algún tipo de contagio, y eso te deja muy mal parado como organizador, así que vamos a exigir las medidas como dice el protocolo. Bueno, va a depender de todas las partes, ¿no?, que esto pueda seguir, porque si bien ahora se está montando una especie de, a modo de prueba, los partidos amistosos, todavía no hay ningún torneo, ¿no? Todavía no hay un torneo oficial, porque, ojo que Central Norte y la Liga Veteranos de Perico están habilitados para hacer torneos oficiales ya, pero, como estamos ya culminando el año, es muy difícil, así que vamos a trabajar de manera así con torneos o partidos amistosos, para que nos vayamos habituando también a lo que es el protocolo, para que cada jugador ingrese 15 minutos, y después de 15 minutos se retire a su domicilio. No está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, adentro del predio, afuera del predio, jugador que llegue en estado de ebriedad tampoco va a ingresar. Y esto, bueno, queremos agradecer también a la policía de la provincia, a la unidad regional número 6, que se trabaja en conjunto, y que ellos van a estar también haciendo su aporte con la seguridad.